Este video por el que se está buscando a esa persona que se ve allá atrás, que se cree utilizó a ese menor de edad para robar paquetes del frente de esa casa. Esa casa está en la ciudad de Miami y al parecer esto habría ocurrido en otras casas. Juan Camilo Holguín habló justamente con la víctima. Buenas noches Juan Camilo, cuéntanos, ¿qué te dijo? Buenas noches, todo por un paquete que valía 39 dólares. La víctima me dijo que nunca le importó ese valor, sino el hecho que hayan enviado un menor de edad hasta su puerta para que se robara ese paquete. Esta noche la policía de Miami pide ayuda de la comunidad para encontrar al adulto que iba con ese niño. Ella le indica al niño que se acerque y ella sigue caminando. Lo deja él solito y él corre a la puerta y coge el paquete y sale él como muy contento. Obviamente él no sabe qué está haciendo, pero él diría, bueno, hice lo que me pidieron que hiciera. Amelia describe lo que vio en la grabación de la cámara de seguridad de su puerta el lunes por la noche. Y en ese momento es cuando yo me quedo fría. Dice que revisó el video dos veces para poder estar segura que era verdad lo que estaba viendo. Y él sale gritando, I got it, I got it, y va y se encuentra con ella. I got it, I got it, I got it. Durante el robo del paquete el menor se ve con un celular en la mano, al parecer siendo distraído mientras camina por el vecindario con el adulto que lo acompañaba. El video los muestra en una vivienda de la avenida 24 muy cerca de la Coro Way al suroeste de Miami-Dade. Es algo que es alarmante para nosotros como policías viendo de que un adulto diciéndole a un niño que cometa este crimen. Los detectives no confirmaron si la persona que estaba con el niño era uno de sus padres o su cuidador, pero sí están seguros que ese adulto, sea quien sea, sabía lo que estaba haciendo con el pequeño. Y necesitamos la cooperación del público en identificar a esta mujer y que nos digan quién es para poder entrevistarla y poder conversar con ella, a ver por qué ella está mandando a este niño a que cometan los crímenes. De ser arrestada, la persona que iba con el niño podría enfrentar el cargo de contribución a la delincuencia de un menor. Esa noche yo casi no pude dormir porque fue una cosa tan difícil de ver. Cualquier persona que tenga información que por favor llamen a la policía de Miami y compartan esa información con nosotros. Hablé con la víctima por teléfono y también me dijo que en el pasado ya le habían también robado un paquete de su puerta, pero que en esa oportunidad fue un hombre en una bicicleta y a plena luz del día. En vivo desde el Departamento de Policía de Miami, Juan Camilo Holguín, Telemundo 51.